¡Muy buenas Atléticos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas Dani. Muy buenas Jaime, Draxlercito, Tomigui, Sergio, ¿cómo estáis? Y nada, después de la victoria de anoche, bueno de ayer por la tarde en el Sáchez-Pizjuán, vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, el episodio número 10. Bueno, con más cositas que dejó el partido de ayer, el pospartido, declaraciones, datos y también más noticias sobre el propio equipo, el propio Atlético de Madrid, rumores de fichajes que ya empiezan a ir sonando de cara a este invierno y al próximo verano, así que yo creo que va a ser un informativo bastante completo. Y encima después también vamos a comentar algún detalle que dejó el homenaje a Koke, ya también conocemos la fecha de cuando será el homenaje oficial en el auditorio del Metropolitano, así que vamos a por este episodio 10. Vamos a ello, pero antes, bueno, recordaros, como he dicho antes, que ayer subimos el análisis del Sevilla 0 Atlético de Madrid 2, así que si no lo habéis visto, os lo recomendamos, dejaremos la tarjetita por aquí, por arriba para la gente de YouTube y bueno, dicho esto, comenzamos. Porque bueno, ayer también fue el día especial de Koke, ¿no? 554 partidos, se convierte con el récord histórico en el jugador de la historia del Atlético de Madrid con más partidos jugados, superando a Adelardo. Y la verdad es que, bueno, después del partido se vio sobre todo las muestras de cariño con Simeone, con los propios futbolistas, aquí vemos la foto, bastante comentada, por cierto, también por algún jugador que puede faltar en esta foto. Pero lo importante es que todos reconocían el mérito que tiene Koke de llegar a esta cifra, a ver a cuántos partidos llega, porque va a ser una cifra, yo creo que, imbatible. Y también por redes sociales, muchos futbolistas se manifestaron, sobre todo, llamó mucho la atención el mensaje de Saúl, que fue bastante emotivo. Sí, bueno, lo de que falta en la foto creo que es un pequeño detalle, también había gente en la ducha, así que no creo que haya que investigar más sobre esta foto. Y ayer lo que hizo Koke es historia del Atlético de Madrid, superando a Adelardo. Y llegando a 554 partidos, que esperemos que sean muchísimos más, aún Koke tiene muchos años por delante y puede dejar una cifra que sea insuperable. Ahora mismo veo difícil, también siempre se dice esto, pero veo difícil que venga alguien que pueda llegar a esta cifra, porque son muchos años jugando en el Atlético de Madrid y con muchísima regularidad. Prácticamente desde que debutó Koke se hizo con un hueco en el once y de ahí no ha salido, siendo un jugador muy importante. Esas palabras de Simeone, también de Gaby en esa pequeña entrevista, que también creo que hay que dar la enhorabuena a Dazón, porque hizo una cobertura muy buena, un grandísimo homenaje a Koke. Y Dazón ya lo comentamos en verano, que a la hora de elegir comentaristas también lo ha hecho muy bien. Ayer el detalle que tuvieron cogiendo a Gaby, esa entrevista capitán a capitán. Y creo que estuvo muy bien Dazón y esa cobertura que dieron, que es de agradecer. Sí, después aquí vemos la foto entre Koke y Gaby, subiendo el vídeo a redes sociales, el abrazo entre los dos capitanes del Atleti. Y las palabras también entre ellos dos. Koke decía, para mí Gaby supone todo, tanto futbolísticamente como fuera del campo. Es una persona muy especial que me ha enseñado prácticamente todo. Al igual que pasa con compañeros como Godín, Juanfran, Antonio López, Raúl García. Muchos compañeros que son especiales. Me sobran las palabras por todo el cariño que le tengo y todo lo que he aprendido. Le agradezco que esté aquí porque sé que no le gustan este tipo de embolados. Cuando me enteré lo que había, me hizo mucha ilusión que viniese. Y sobre el partido también. Koke hablaba del partido y hablaba de forma muy interesante de que le recordaba el Atlético de Madrid que vimos ayer por la tarde al antiguo Atlético de Madrid. Dijo, sinceramente he visto un Atlético de Madrid como los antiguos cuando jugábamos juntos. Es cierto que hemos salido bien cuando hemos tenido que defender con un bloque bajo. Cuando hemos tenido que presionar arriba, luego las transiciones las hemos hecho muy bien porque tenemos gente que tiene muy buen pie. Y luego con las elecciones de Marcos y Cuña con bandas nos ha dado esa velocidad. Y luego Álvaro muy bien en el apoyo. Hemos visto a un Atlético de Madrid como le gusta a todo aficionado del Atlético de Madrid fuerte, que compite y que tiene su identidad. Sí, yo creo que esa fue la sensación de todos. También Gaby lo comentó y lo hablaba con Simeone. Que no hay que dejar que destruya lo que se ha construido en estos años. Y dijo también Gaby que vio un Atlético de Madrid muy reconocible y es lo que buscamos. Que se recupere una idea clara y que el Atlético de Madrid busque este juego con una presión arriba. Gente junta, atrás, muy bien coordinados. Y ayer sí que es cierto que el Sevilla, como comentamos, no nos gustó absolutamente nada. Fue bastante flojo, pero también es mérito del Atlético de Madrid. Igual que otros partidos no ha conseguido jugar bien. Ayer lo hizo. Lo que se espera ahora que no sea un espejismo y que veamos continuidad. Que el martes en Brujas lo veamos. Y así que también se traslade a la Liga en el próximo partido en casa contra el Girona. Y es el camino a seguir. A mí me dejó buenas sensaciones el partido de ayer. Pero ahora viene lo más importante que es seguir con ese juego y demostrarlo en los siguientes partidos. Algo muy criticado sobre el tema de Coque es que las portadas de los principales medios deportivos aquí en España no le han dado el hueco que yo creo que se merece. Ahí vemos el recuadrito en marca. Sobre todo se centran en Benzema. Sí que es verdad que JL Muros dice por Twitter que la edición de Madrid de AS sí que tiene en portada a Coque. Pero esto también lo podemos encadenar con lo que salía la semana pasada de la BBC. Porque muchas veces pensamos que aquí en España no se valora lo suficientemente bien a Coque cuando en el extranjero sí que lo hacen. Por ejemplo, vamos a resumir un poco el artículo de Andy West para la BBC que llamaba mucho la atención. Porque hablaba prácticamente todo elogios de Coque. Hablaba de su trayectoria en el Atlético Madrid. Se preguntaba al propio periodista por qué no tiene el reconocimiento que merece aquí en España. Siendo una leyenda histórica que no todos llegan a los partidos jugados de Coque. Y por qué también está tan infravalorado. El propio Andy West se preguntaba que haciendo lo que hace cada temporada a Coque no se le valora lo suficiente aquí en España. Yo también me lo pregunto porque aparte del cariño que tengo a Coque por ser quien es, me parece un grandísimo futbolista y que lo lleva demostrando muchos años. Si miran las estadísticas hay gente, no, es que Coque no hace nada. Hombre, es el jugador que más ha generado en los últimos 10 años. Lidera muchas estadísticas del Atlético Madrid. Por ejemplo, en asistencia está a la altura de jugadores como Iniesta y Madrid. Que no tiene que decir que se tenga que acercar a ellos, pero es un jugador de una dimensión muy grande. Y no creo que sea casualidad que haya jugado tantísimo con Simeone. Pero oye, la selección española ha tenido a Del Bosque, a Lopetegui, a Luis Enrique. Y Coque siempre está ahí. Lleva dos Eurocopas, lleva dos Mundiales. Y puede ir en noviembre a su tercer Mundial. Y pocos jugadores españoles han conseguido disputar tantísimos torneos de manera consecutiva con la selección española. Y con la selección española de Luis Enrique fue muy importante en la Eurocopa. En Inglaterra y en los demás sitios siempre se valora a Coque como lo que es. El capitán del Atlético de Madrid, un grandísimo futbolista. Y creo que es un detalle también de la BBC que hay que agradecer que hayan tenido esta cobertura, estos artículos durante la semana. Y ayer de nuevo felicitando a Coque, mientras que en España no vemos esos artículos y esa información dedicada a un hecho histórico para el Atlético de Madrid. Además de Coque, hablaron también para Dazón, Marcos Llorente y Diego Pablo Simeone. De hecho, Diego Pablo Simeone habló un poquito con Gaby y Gaby le dijo que no deje que destruyan lo que se ha construido en el Atlético de Madrid. Sobre Coque, el propio entrenador decía, es difícil en poco tiempo expresar todo el sentimiento que tengo para él. Primero como persona y después como futbolista. Es un tipo que se entregó, que nunca dudó en comprometerse primero con el Atlético de Madrid, con sus compañeros, con el cuerpo técnico. Y eso es muy difícil de ver. Y Llorente, más centrado, también le preguntaron por el partido. Decía estar muy contento por marcar después de tanto tiempo y que sobre todo esos goles sirvan para que el equipo gane el partido. Así que también, además de lo de Coque, que es histórico, en general la plantilla está bastante contenta con el resultado de ayer. Ante un rival que siempre es difícil, pero bueno, ayer, como dijimos, no era su mejor momento. No, no era su mejor momento. Una planificación terrible por parte del Sevilla. Y los jugadores también hay que ser conscientes de dónde viene el Atlético de Madrid. Las sensaciones antes del parón fueron bastante malas. El partido contra el Everkusen no gustó nada y luego contra el Real Madrid te viste superado por todos los lados. Y lo que digo, que lo de mañana sea el principio de algo y que no sea un partido ahí aislado y que lo veamos de manera continua. Vistas las declaraciones, pospartido, también nos gusta a veces sacar datos. Porque bueno, hay que decir que, estos son datos de Pedrito Números, Morata nunca ha perdido en la liga cuando ha marcado. Es decir, son 40 partidos los que ha jugado en liga, 35 victorias y 5 empates siempre que ha marcado gol, nunca ha perdido. También hay que decir que, eso en el registro ofensivo, en el registro defensivo, ayer fue un partido muy importante porque el Atlético de Madrid igualó las tres porterías a cero fuera de casa que consiguió en toda la temporada pasada. Ya están igualadas y lo ha hecho tan solo en cuatro partidos fuera de casa. Así que también tiene gran mérito. Esto ayer estuvo sobre todo basado en la vuelta de Savic y de Jiménez. Que por cierto, Simeone también en Dazón decía que el partido se gana casi tanto gracias a Savic y a Jiménez. Porque también, datos de Atlético Stats, sin Jiménez y sin Savic, una portería a cero y 18 goles encajados. Y con ellos, siete porterías a cero y cuatro goles encajados, tan solo. Y la estadística de Morata un poco parecida a la de Correa, que cuando Correa abre la lata el Atlético de Madrid gana. Y luego los datos defensivos yo creo que hacen, bueno, muestran un poco la realidad que fue el año pasado el Atlético de Madrid. Éramos un auténtico coladero, menos mal que vino Reinildo en invierno y ahí se empezó a solucionar. Y conseguimos esa clasificación tan ansiada a Champions. Y bueno, estuvimos cerca de eliminar al Manchester City en lo que no fue una buena temporada. Y lo de Savic y Jiménez, siempre lo decimos, es clave para jugar con cuatro atrás y que el Atlético de Madrid pueda jugar como ayer. Pero también para tener una solida defensiva porque son dos grandísimos centrales condicionados, por desgracia, siempre por las lesiones. Y ojalá, como el juego del Atlético de Madrid, tengan continuidad durante la temporada. Porque posiblemente, con ellos, su continuidad va a marcar el devenir del Atlético de Madrid. Y bueno, para terminar el partido de ayer, también hay que hablar de Witzel, que volvió al centro del campo. Y los datos de As es que Witzel es el fichaje que más tiempo ha jugado en el Atlético de Madrid con Simeone. Son de los nueve primeros partidos el que más minutos ha jugado por encima de jugadores como, por ejemplo, Reinildo de la temporada pasada. Sí, ha jugado absolutamente todo. Y también con Bélgica, en este parón de selecciones, jugó los dos partidos enteros. Una gran carga que tiene Witzel, pero a pesar de sus 33 años, es un jugador que igual ya no es rápido y tal, pero físicamente está mostrando que aguanta. Y ahora veremos en esa posición de medio, que como comentamos ayer, no nos pareció un partido brillante de Witzel. Pero sí que fue muy importante para el juego colectivo, como se descolgaron más Coque y Llorente. Y debe ser la guía del Atlético de Madrid en el centro del campo, la persona que condicione el juego del Atlético de Madrid. Porque tácticamente te va a aportar muchísimo, pero también tiene que ayudar a los centrales mucho en salida de balón y que dé sentido al juego del Atlético de Madrid. Esperemos, como dices, que Witzel aguante, no como Felipe, que se ha vuelto a lesionar una vez más. En este caso, el Atlético de Madrid lo ha comunicado en el día de hoy. Ayer ya no estuvo en la convocatoria para el partido ante el Sevilla. Una lesión muscular en el muslo. Bueno, se pasará a tratar esa lesión y queda pendiente de evolución. Pues otra más, porque hablamos de Xaviki Jiménez, también debido a su importancia, pero Felipe, otra lesión más. También se perdió la pretemporada entera por aquella lesión y entró bastante tarde al equipo. Y este año jugó el partido contra el Real Madrid y el Leverkusen y poco ha durado. En el último entrenamiento antes del partido contra el Sevilla sintió molestias. Ha sido sometido a pruebas médicas y han demostrado que tiene una lesión muscular. Así que veremos, como siempre, pendiente de evolución. Así que a saber cuánto está Felipe, pero si es lesión muscular, un mes, yo creo que no te lo quita nadie. Y hoy el Atleti ha vuelto a entrenar de cara al partido del martes, que ya es pasado mañana. Y obviamente Felipe no ha estado. Junto con Reguilón son las dos únicas bajas. El resto del equipo ya está al completo. Recordemos que Lemar ya había vuelto a entrenar con el grupo. Y ahí vemos también a Hermoso, que volvió de la Tortícolis. Y Depol. Depol ya ha regresado. El viernes regresó a Madrid. Aquí vemos la story que, de hecho, borró el propio Rodrigo Depol. Después de toda la polémica ya está en Madrid y veremos a ver si cuenta para Simeone para los próximos partidos. Sí, no sé si habrá una explicación que aclare todo el suceso y ya está. Pero bueno, si no, habrá que dejarlo atrás. Creo que el comportamiento del jugador de confirmarse no ha sido bueno. Pero por eso, yo creo que con una explicación se puede arreglar todo para bien o para mal. Y el Atlético de Madrid sigue recuperando efectivos. Lemar ha entrenado otra vez con normalidad con el grupo. Así que buenas noticias respecto a eso, porque el Atlético de Madrid poco a poco va incorporando a la mayoría de jugadores. Felipe, que se cae del equipo. En estos informativos colchneros también nos gusta tratar un poco los rivales del Atleti en Champions. Ya están los tres resultados de los tres rivales en la fase de grupos. El Brujas, próximo rival en Champions, ganó 3-0 al Mechelen. El Bayern, el Bayern Leverkusen, perdón, fue derrotado por tres goles a cero el viernes ante el Bayern de Múnich. Una exhibición también del conjunto bávaro. Y el Porto ganó cuatro goles a uno al Sporting de Braga. No sé si fueron 3-0 o 4-0. Porque lo miré ayer y me ponía que era 4-0 lo del Bayern al Leverkusen. Porque marcó Sané, Musial, Amané y Mule. O sea que no sé si estará bien. Se ha cogido la del descanso incluso. Claro, igual es eso. Creo que fue 4-0. Pero bueno, un poco centrándonos en nuestro rival del martes, que es el Brujas. Victoria contundente. Otra vez con un Yuzgla que está siendo de lo mejorcito. Mirad, nos decís 4-0 por el chat. Con un Yuzgla que está siendo importantísimo. Es jugador del FC Barcelona. Así que partido complicado contra un Brujas que en estos dos primeros partidos de Champions League ha hecho pleno. Y encima con victorias contundentes y de bastante mérito. Y es un momento idóneo para dar un golpe en el grupo. Igual hará puntos al Brujas. Veremos ese partido también bastante interesante entre el Porto y Leverkusen. Porque el Porto de perder se descolgaría bastante de una posible clasificación para la siguiente ronda de Champions. Así que el lunes tendréis en el canal esa previa del Brujas Atlético de Madrid. Sí, nos confirmáis que 4-0 finalmente. He debido coger la imagen del descanso. Que supongo que ya iría 3-0 el Bayern de Múnich ganando al Leverkusen. Y por cierto, hablando de ese partido ante el Brujas. Ya hay árbitro asignado, Istvan Kovacs. Que fue el árbitro de la temporada pasada del Manchester City 1 Atlético Madrid 0. Creo que es el único partido que nos ha arbitrado este árbitro. Así que bueno, veremos a ver si no hay que hablar mucho de él. Sí, ojalá sea como el partido de ayer que apenas hubo polémica. Y que sea como la primera jornada en la cual Marcinia que realizó un arbitraje bastante correcto. Y bueno, pasamos ya al Atlético de Madrid femenino que hoy ha sido derrotado en casa del Levante. Levante 2-Atlético de Madrid 1 con el gol de esta escoba para las colchoneras. En un partido en el que el Atlético de Madrid ha sido inferior también. Ha tenido que ir a remolque porque el Levante se adelantó también al principio. Y bueno, hablando del femenino, por cierto, ya hay fecha para el próximo encuentro ante el Sporting de Huelva. La jornada 5, sábado 15 de octubre a las 4. Así que veremos a ver si el Atlético de Madrid se repone. Por cierto, el otro día hablamos de nominadas a jugadoras 5 estrellas del mes de septiembre. Fue Ludmila elegida. Sí, pinchazo del Atlético de Madrid contra el Levante. El otro día al final se consiguió esa victoria también agónica contra el Alavés con ese gol de Ludmila. Y finalmente se puso el Levante 2-0. Llegó en los últimos minutos el gol de esta escoba y no dio tiempo a reaccionar al Atlético de Madrid femenino. Así que ojalá para el próximo partido se consigan sumar esos tres puntos. Un Atlético de Madrid femenino que había empezado bastante bien la temporada. Por cierto, hablando del femenino, felicitar a Yolanda Sierra que ha sido convocada con la España Sub-17 para el Mundial de la India. Y también a Maitane García, Irene Guerrero y Marta Cardona que han sido seleccionadas por Jorge Vilda con la selección española. Sheila García también había sido seleccionada pero después de estar lesionada no va a poder ir con España. Una convocatoria bastante polémica por parte de Jorge Vilda. Aún se sigue pidiendo esa dimisión, veremos en qué acaba pero está un poco en un ambiente algo conflictivo la convocatoria de la selección y cómo está la selección femenina. Y en el Atlético de Madrid ve todo lo contrario hoy. Ha ganado por un gol a 4 al Cerdañola los goles de Etian, Carlos Martín por 2, es decir un doblete. Y Javi Cueto en un partido en el que el Atlético de Madrid ha tenido que remontar. Porque se adelantó el Cerdañola en la primera parte y ya después en la segunda el Atlético de Madrid ha casi pasado por encima. Bien, el Atlético de Madrid está bien, empezó ganando pero luego hubo esos pinchazos pero ya se ha puesto segundo por detrás del Melilla. Así que queda algún equipo por jugar detrás y luego un Carlos Martín que se convierte en el máximo goleador de la segunda Real Federación. Se pone como pichichi con 5 tantos así que Carlos Martín sigue inflándose a goles y el Atlético de Madrid pues segundo y ahora cumpliendo el objetivo que como sabemos tiene que ser el ascenso a primera Real Federación. Ha marcado doblete Carlos Martín y ha marcado doblete también este fin de semana Germán Valera. Ya sabemos está cedido en el Andorra en este Andorra 3, Levante 1. Germán Valera fue figura por eso porque marcó un doblete el jugador cedido también de la cantera del Atlético de Madrid. Sí, doblete de Valera, uno de los goles llegó en los últimos minutos del partido así que buenas noticias que vienen desde Andorra y un Valera que tiene que ser importante con el Andorra que haga una buena temporada y ya veremos lo que pasa en verano. Antes de continuar con más rumores y noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a de padres e hijos y estar al tanto de toda la información relativa del Atlético de Madrid. Hablando ya, bueno ya hemos hablado del femenino, del B, del partido de ayer ante el Sevilla, declaraciones, datos. Vamos a ir con noticias de la semana, de rumores porque también se están hablando de jugadores futuribles para el Atlético de Madrid, posibles salidas. En este caso, bueno, se habló bastante de screenar hace varias semanas como un deseo del Atlético de Madrid para reforzar el central. En el Inter lo pueden ver ya fuera, no sé si al Atleti o al PSG porque el PSG sí que está pujando fuerte, ya hablamos de que ofrecían 30 millones. Pero la gacheta de los sport habla de que el Inter ya se ha fijado en dos posibles sustitutos para screenar, que son Chalova y un posible también fichaje del Atlético como es el turco Soyuncu. Sí, Soyuncu que ha sonado para el Atlético de Madrid, que podría venir como agente libre el próximo año. O a lo mejor el Atlético de Madrid si al final decide ir a por un central, que parece ser posible. Y después también se ha filtrado la sensación del club respecto a la planificación, que no están contentos, han visto que se han equivocado. E intentarán, al menos lo intentarán en invierno, pues reforzar a la plantilla. Y Soyuncu podría ser porque puede ser un futbolista que llegue bastante barato por el tema del contrato. Y screenar, pues parece ser que el PSG va a ir con todo. Puede ofrecer unos 30 millones de euros por el Slovak, un central de grandísimo nivel, que hace un par de semanas sonó y se relacionó con el Atlético de Madrid porque en 2023 también acaba contrato. Así que sería una buena oferta del PSG respecto a un jugador que al año siguiente sería libre. Así que veremos qué pasa. Dos jugadores que estaban relacionados con el Atlético de Madrid, pues también se relacionan para el PSG y para el Inter de Milán. Y se está hablando muchísimo también de Jan Oblak en el sentido de una posible salida y de posibles sustitutos. Desde Inglaterra, más concretamente Graeme Bailey de 90 minutos, habla de que el Atlético de Madrid estaría pensando en tres posibles alternativas. Tres porteros españoles internacionales, De Gea, ex conocido del Atlético de Madrid, David Raya o Robert Sánchez. Esto desde Inglaterra. Veremos a ver, pero bueno, yo todavía dudo mucho de que Oblak salga. Está ganándose mucho, pero también ahora veremos otras noticias de Jan Oblak. Siguen insistiendo en que Oblak puede salir en verano rumbo a Inglaterra. También han comentado que como que tiene dudas del proyecto deportivo del Atlético de Madrid. Pero yo creo que esto se va a solucionar cuando, de ser así, se haga oficial la renovación de Oblak hasta 2028. Se dijo que estaba cerrada, al igual que la de Lemar, pero aún no se ha hecho oficial. No sé si será por tema del fair play, el tema de los salarios, del límite salarial. No sé el por qué. Ya veremos cuándo se hace oficial. Pero si se confirma, pues yo creo que se cerrarían todos los rumores. Sí que es cierto que parte de esa renovación de Lemar y Oblak va para diferir salarios. Pero hombre, si decides renovar hasta 2028, es que te quieres quedar. Y hablan ya de posibles sustitutos. Dos porteros que han ido convocados en las últimas convocatorias de la selección española, de Luis Enrique. Y luego un viejo conocido como es David D.G.A., al que no se guarda especial cariño. No solo estos tres, sino que también en Italia, según apunta Mundo Deportivo, se está hablando bastante de Czesny, el portero de la Juve internacional con Polonia. Aquí lo vemos. Como también otra alternativa que se maneja. Se están hablando de muchísimos nombres, ya repito. Sí, extraño. Luego también hay que hablar que tenemos a Ivo Gerwitz. Que siempre se ha hablado que iba a ser el sustituto de Oblak cuando saliese. O cuando al final ya se retirase. Porque Gerwitz es un portero joven. Siempre se ha tenido ahí como el futuro de Jan Oblak. Pero bueno, ya te digo. Yo creo que son muchos rumores. Todos provenientes de Inglaterra. También hay que comentar que empezaron en The Sun. Y sí que se han ido extendiendo por más medios. Pero bueno, yo creo que son simples rumores. Y a ver cómo se desarrolla todo. Pero si renova Oblak no creo que salga. Todo esto también, como dices, partía desde Inglaterra. Porque el Tottenham estaría muy interesado en Jan Oblak. Aunque, según The Athletic, podrían tener otra alternativa. Que es Ilan Meslier, el portero del Leeds United. Pero bueno, seguiría estando en la recámara Oblak porque también se dice desde HITC que el Tottenham tendría pensado también usar el comodín Reguilon para quizás pedir el traspaso de Oblak o abaratarlo. Yo esto también lo pongo bastante en duda porque no creo que Reguilon sea comparable a Jan Oblak en una operación. Si el Tottenham quiere abaratarlo, no sé si el Atlético de Madrid estaría dispuesto a dejar salir tan fácil a Oblak solo porque ven a Reguilon. Primero vamos a ver cuánto juega Reguilon porque ya estamos a 2 de octubre y aún no ha debutado. Puede que entre la convocatoria contra el Girona y que se incorpore con el equipo con total normalidad. Pero bueno, ya lleva más de un mes y aún no ha jugado por esa lesión que lleva arrastrando desde abril. Desde abril no juega partido oficial. Así que ahora mismo no creo que convenza mucho al Atlético de Madrid, incluirá Reguilon. También, bueno, vamos con más noticias, más rumores. Hay que hablar de Ángel Di María otra vez. Una vez más, ya hablamos bastante en anteriores mercados de fichajes porque se dice desde Italia, la Gacheta de los Sport, que no está demasiado contento con la Juventus. No le acaba de convencer el proyecto, no está contento con su fichaje y que parece que quiere volver a España, como ya se dijo el verano pasado. Entre ellos, el equipo que más encaja, según también la Gacheta de los Sport, es el Atlético de Madrid. Yo la verdad es que lo dudo bastante. Veremos a ver, es un jugador también mayor. Y el verano que viene, pues ya habrá pasado un año desde que ha sonado este pasado verano. Sí, el comienzo de la Juventus esta temporada es desastroso. Ya lo vimos en pretemporada, una victoria muy contundente del Atlético de Madrid. Allí en las instalaciones deportivas de la Juve y su comienzo es bastante malo. Ahora mismo está a 10 puntos del líder, que es el Nápoles. Es cierto que la Juve tiene un partido menos, pero está siendo un comienzo muy irregular. Y un Di María, según la Gacheta de los Sport, dicen que podría estar pensando en salir. Se vuelve a relacionar a Di María al fide o con el Atlético de Madrid. Así que veremos, pero bueno, otra cosa que me parece bastante rumor. El otro día hablamos también de Gerard Piqué. Esa noticia de Okidiario que también se había hecho eco bastante gente. Pero Sport ha dicho esta última semana que no se plantea salir del Barça en enero, que quiere aguantar su situación. Ayer, por cierto, jugó ante el Mallorca, también por las bajas de Koundé y de Araujo. Así que, bueno, de Piqué ya sonaba raro de principio. Parece que es muy complicado. Sí, lo dijimos, que esa información había que cogerla con pinzas. Era de Okidiario. Sí que es cierto que se hizo eco entre ciertos periodistas relacionados con el Atlético de Madrid. Pero era una opción bastante complicada por edad. Tampoco el jugador... Bueno, el jugador siempre ha dicho que se quiere quedar en el Barcelona. Así que parecía un poco extraño. Y según Sport, pues dicen que no hay absolutamente nada. Y es que están sonando centrales para el Atlético de Madrid. Porque parece ser, también según informaba As, que Simeone tiene ese objetivo. El de un central, sobre todo que sea joven. Un perfil que no encaja del todo con el de Piqué. Se habla muchísimo de Scalvini como el principal deseo de Simeone y la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Y también se habla mucho de que otro deseo es Loro Maier, al que apodan del nuevo Modric. Ya hemos hablado mucho de él también. Tenéis, de hecho, un vídeo en el canal reaccionando a sus mejores momentos la temporada pasada. Lo dejaremos en una tarjetita por aquí arriba si no lo habéis visto. Así que, bueno, parece que esos son los dos principales objetivos del Atlético de Madrid en invierno y en verano próximo. Un central joven. Se habla mucho de Scalvini y Loro Maier. Sí, un poco lo que hemos ido comentando de Scalvini. Central de 1'94. Diestro, que ha empezado muy bien su andadura en el fútbol profesional. Es una de las jóvenes promesas que tiene Italia. Hay mucha confianza puesta en él. Y también recalcar eso, que acaba contrato en 2023 y podría salir barato, incluso libre, si es de cara al próximo verano. Pero el Atlético de Madrid igual tendría que mirar el tema de un central para invierno. Y luego lo de Loro Maier, lo único que está bastante condicionado porque interesa a clubes de la Premier League. Pero según se comenta aquí en España, pues Simeone habría pedido tanto a Scalvini como a Loro Maier como posibles fichajes en principio para invierno. Bueno, dejando atrás estos nombres, también muy emotivo el anuncio de la Liga, el spot de la Liga, que lo colgaron en Twitter y en YouTube, con Luis Aragonés como protagonista. Creo que lo han hecho de ordenador, también la voz imitada de un imitador. Pero es bastante emotivo el discurso que da, muy de Luis Aragonés cuando estaba en el Atlético de Madrid, en la selección española, en otros equipos. Así que nada, si no lo habéis visto, lo recomiendo bastante. Sí, un anuncio bastante emotivo, bastante bonito de Luis, que con esta tecnología ya hemos visto otros anuncios que consiguen recrear las caras y parecen verdad. Aunque también me gustaría haber conocido la opinión de Luis respecto a la Liga de ahora. Yo creo que Luis no se habría quedado callado respecto a ciertas cosas que pasan en la Liga de Tebas. Luis Aragonés, figura histórica del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que celebrará el próximo fin de semana del 8 al 9 de octubre, en ese partido ante el Girona, el fin de semana de las Peñas. Ya tenéis ahí el cartel, habrá actividades especiales, así que esta fecha que se celebra todos los años es también importante en el calendario del Atlético de Madrid. Sí, un día muy especial, siempre marcado en la agenda rojiblanca y creo que este año va a ser aún más especial. A parte de que dura dos días, imaginamos que el Atlético de Madrid homenaje a Coque, el 6 es el acto oficial en el auditorio del Metropolitano, pero yo creo que ante el público harán un pequeño homenaje a Coque y yo creo que puede ser un día y un fin de semana muy especial para los aficionados del Atleti. Y ojo a esto porque desde Inglaterra, Matt Dickinson de The Times, habla de que se estaría planeando un All-Star entre la Premier y otras ligas como la Liga Española, la Bundesliga, es decir, lo mejor de cada liga, los mejores jugadores de cada competición, enfrentándose en un partido amistoso. Bueno, hay gente que podrá estar a favor por el espectáculo, también esto vende muchísimo y otros que pensarán que es un partido más para que, por ejemplo, se pueda lesionar a un jugador que existe ese riesgo. Sí, yo estoy más cerca de esa opinión, pues sería otro partido para sacar dinero, a nivel de derechos televisivos sería un boom, por lo tanto se movería mucho dinero, así que veremos si acaba en un proyecto un poco fantasía o se hace realidad. Hablando del fútbol internacional, parece que hay una nueva norma en la FIFA, comentaba Sergio Fernández de relevo en Twitter, que es que a partir de ya, el 5% de todas las operaciones de traspasos se pagará directamente a la FIFA. La FIFA ha habilitado un apartado de formación, de solidaridad para garantizar el pago, ya que muchos clubes tienen que pagar porcentajes a los clubes de origen, no se terminan haciendo porque es muy difícil controlar todos los movimientos, entonces la FIFA ha habilitado ese espacio y ahora mismo, bueno, a partir de ahora, todos los traspasos, ese 5% irá para la FIFA. Sí, esto, la intención es que sirva para eliminar un poco los chanchullos que hay en el tema de cláusulas de formación que mantienen los equipos y las academias donde se han formado los jugadores, también con los traspasos de menores y es una medida de la FIFA para, bueno, eliminar este tipo de negocios. Y bueno, también hablamos de Luis Suárez, que fue entrevistado esta pasada semana en Marca, entrevista exclusiva, ahí vemos la portada, porque ha hablado también del Atlético de Madrid, ahí vemos en portada, en el Barça me pongo un 12, en el Atlético me pongo un 10, explica ese 10 en que, bueno, en tan solo dos años ganó la Liga y fue también máximo volador del equipo esas dos temporadas. Y bueno, también le preguntan en Marca sobre si cree que podría haber rendido un año más en el Atlético de Madrid, dice que seguramente sí, pero que las cosas pasan por algo, por algo no se le renovó y que se fue muy orgulloso de su carrera en el Atlético de Madrid. También, si le dolió la forma de salir, dice que quizás sí al principio, que esperaba que se lo, lo hemos hablado también muchas veces, que esperaba que se lo podrían haber comunicado antes, pero ya está, se olvida de ese tema, todo ha pasado y bueno, también se queda con esa despedida tan emotiva, precisamente ante el Sevilla, ese último partido en el Metropolitano, lo guarda con especial cariño. Y habla también del cholismo, de la situación actual del Atlético de Madrid, leo lo que dice, es que antes tenía tantos jugadores de ese perfil que era perfecto, ahora le pusieron tantos jugadores de calidad que eso te lleva a decir tengo que atacar más, cuentas con los Llorente, Correa, Carrasco, Joao, Griezmann y a veces se te olvida que antes tenías una mentalidad defensiva fuerte, con los Juanfran, Godín, Miranda, Savic, Gabi, con ese equipo atacaban dos o tres veces por partido pero te hacían un gol, hoy en día atacan más pero no hacen tantos goles y te atacan por contra más, pero por la calidad del plantel es candidato a todo aún. Sí, un Luis Suárez que creo que se ganó un hueco en el corazón de todos los Atléticos, va a ser muy especial siempre ese año de la Liga sobre todo que se infló a goles, esos 21 goles que permitieron al Atlético de Madrid salir campeón y respecto a lo de un año más, hombre yo creo que ya el año pasado se hizo larga la temporada para Suárez porque físicamente no te daba lo que te días al Atlético de Madrid y acababa condicionado, eso sí cuando tenía una posiva para adentro, ese olfato goleador lo va a tener siempre como lo ha tenido con Nacional, ha tenido buenas cifras en estos pocos partidos que ha disputado y veremos a Luis Suárez en el Mundial con Uruguay, su última gran cita con la selección y ojalá pues le vaya muy bien a Luis Suárez que como dijo él, quería guardarse un hueco en el mural y al final lo consiguió. Gracias Jacker TV por el follow y bueno también hablamos siempre de Griezmann en estos informativos últimamente también en el mercado de fichajes porque hay nuevas informaciones desde Mundo Deportivo, Fernando Polo y Javi Gómara hablan de que el Barça quiere cerrar el traspaso de Griezmann al Atlético de Madrid antes del Mundial y en AS de hecho se dan más cifras, se habla de que se podría llegar a un acuerdo según fuentes de la negociación de 25 millones más 10 en variables, yo creo que es algo demasiado dinero para lo que quería el Atlético de Madrid en un principio que eran unos 20 millones que también estaban cercanos a un acuerdo según varios medios. Sí, de ser así también habría que ver cómo son esas variables porque hay veces que las variables son imposibles de cumplir, lo vemos por ejemplo en el fichaje de Sadik por la Real Sociedad que las variables eran que ganase el Balón de Oro, que fuese Pichichi, variables no imposibles pero muy difíciles de cumplir. Si antes se marcó como fecha límite ese 7-8 de enero, ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, ahora dicen que podría adelantarse y que la fecha fuese el comienzo del Mundial, que se quiere arreglar todo antes del Mundial, así que vamos a ver con Griezmann, los clubes como se lleva hablando tiempo, se confirma que siguen negociando por Antoine Griezmann y ambos quieren llegar a un acuerdo, el Atlético quiere quitarse este tema de la cláusula que no permite jugar a Antoine Griezmann más de 30 minutos, salvo en partidos claves como el otro día contra el Real Madrid y un Barcelona que necesita el dinero y no puede quedarse con Antoine Griezmann el próximo verano. Pues ojalá se llegue a un acuerdo pronto, lo más pronto posible para poder ver a Griezmann sin condicionantes sobre el terreno de juego en el Atlético de Madrid. También pudimos ver desde el pasado verano a Mafeo como jugador del Atlético de Madrid y es lo que ha confirmado en una entrevista para Marca, ha dicho que el Atlético de Madrid es un gran club y cualquier jugador quiere jugar ahí. Si hubiese habido algo yo me lo hubiese pensado mucho. Es verdad que hubo conversaciones, no sé hasta qué punto pero a día de hoy estoy aquí en el Mallorca y el club va a hacer un reconocimiento por mí. Estoy en un sitio donde quiero estar, la gente me quiere, el club me quiere, estoy genial con mis compañeros y mi familia está muy a gusto. Aquí confirma por sus propios medios que sí que hubo algo, que hubo conversaciones pero no sabe hasta qué punto. Sí, otra cosa que se confirma que es ese interés del Atlético de Madrid en Mafeo el pasado verano. Podría haber venido por unos 7-8 millones pero el Atlético de Madrid al final para comprar tenía que vender y por eso no se pudo hacer ningún tipo de fichaje. Y podría haber venido bien el Atlético de Madrid porque ahora mismo solo tenemos un lateral derecho puro que es Nahuel Molina y cuando no ha estado pues ya hemos tenido que ver que el que juega ahí es Marcos Llorente fuera de posición. Un Mafeo que con el Mallorca ha empezado bien, un jugador que defiende bien, ataca bien y que podría haber sido interesante al menos para un rol secundario en el Atlético de Madrid. Pero bueno, al final no pudo ser, veremos si en un futuro vuelve a haber ese interés en Mafeo. Hablando del lateral derecho, Mundo Deportivo mete al Atlético de Madrid en ese seguimiento por Diogo Dalot, el lateral derecho portugués del Manchester United. Habla del Atleti, habla del Barça, de la Juve, del Milan y de la Roma como los clubes que estarían más interesados por Diogo Dalot y que le estarían haciendo un seguimiento para el futuro. Otro lateral derecho que lleva interesando ya años al Atlético de Madrid, también cuando estuvo en el Borussia, luego ya se fue al Manchester United. Ha interesado siempre mucho al Atlético de Madrid pero finalmente nunca se han decantado, hablan del Barcelona que también está muy interesado en él. Así que otro jugador que se puede unir a la lista de posibles laterales derechos. Y bueno, un jugador que sí que estuvo en el Atleti, también muchos le consideran leyenda por esa temporada 2013-2014, es Diego Costa, que por fin ha vuelto a jugar al fútbol en la Premier League. Ha vuelto a Inglaterra, en este caso a los Wolves, donde ya ha debutado. De hecho dio una asistencia que fue anulada, así que bueno, también desearle suerte a Diego Costa. He dicho antes Borussia, no sé por qué, era el Milan y antes el Porto. Se me ha ido ahí un poco con Dalot. Y luego veíamos a un Diego Costa que después de tantos meses, en enero restringió contrato en Brasil, pensando que iba a poder fichar por un equipo europeo y al final no fue posible. Y diez meses ha tardado Diego Costa en volver a jugar al fútbol y también veíamos ese mensaje de Simeone dando la enhorabuena a Diego Costa por la vuelta y deseándole lo mejor en esta nueva etapa en la Premier. Una liga que ya conoce, en la cual le fue bastante bien con el Chelsea, consiguiendo esas Premier Leagues y marcando bastantes goles, así que todo lo mejor para la Pantera. Diego Costa que marcó muchos goles en el Vicente Calderón y con esto terminamos este episodio del informativo. Con este reconocimiento al aniversario del Vicente Calderón se cumplen 56 años de la inauguración. Cómo echamos de menos al Calderón aquí viendo esta imagen, bueno, también emocionante que ya no esté, no podemos disfrutarlo más. Pero nos queda siempre el recuerdo del Vicente Calderón en las tardes y noches que disfrutamos ahí. Siempre estará en el recuerdo del Calderón un campo especial, la atmósfera que había, el ruido que hacía la gente en el Calderón. Y ahora siempre habrá que guardar ese homenaje a un estadio que fue importantísimo en la historia del Atlético de Madrid. Pues recordando al Calderón terminamos este episodio. Este episodio número 10, número redondo aquí en De Padres e Hijos del informativo colchonero. Donde bueno, hemos comentado un poco el pospartido de ayer, declaraciones, datos, también rumores, fichajes, lo de Oblak, la lesión de Felipe, más nombres de cara al futuro. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con esa previa del Brujas Atlético de Madrid y el martes. Como siempre, pues tendremos después del partido el análisis del encuentro. Será pronto porque no tenemos que volver del estadio como otras veces. Así que sobre las 11 de la noche podremos estar en directo aquí en Twitch y luego lo subiremos al resto de plataformas como siempre. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del informativo colchonero, qué opináis de todas las noticias, el homenaje a Coque, el partido de ayer también, más noticias, etc. Así que nada, dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.